Durante las últimas horas, un video viene dando de qué hablar. Claro, este clip no tendría nada de novedoso si no fuera porque este joven resulta ser el sobrino del mismísimo Johnny Orozco. Obviamente, las odiosas comparaciones con Davis no se hicieron esperar, pero ¿qué más dijeron los fanáticos de Néctar? Aquí te lo contamos, pero antes, bienvenido aquí pues. Bill Orozco es el nombre de este joven artista quien, al igual que su tío, ha heredado su pasión por la música. Y eso lo demuestra en varios videos que han sido compartidos en distintas redes, principalmente en TikTok. Tras ello, muchos usuarios empezaron a compararlo con el hijo del ex líder del grupo Néctar, asegurando que Bill sí canta. El talento lo heredó otro de la familia y no es Davis Orozco. Él debió ser la voz principal de Néctar. Bendiciones. Este video la estoy viendo más de 20 veces. Definitivamente tiene una excelente voz. Saludos. Que haga su grupo y la hace. Tiene buena voz. Sí canta. Él es el verdadero heredero de la voz de Johnny Orozco. Tiene un similar tono a Johnny Orozco. Canta mejor que el alucinado de Davis. Esperando saber su cuenta. Aprende, Davis Orozco. Tiene casi la voz de su tío. Es su sobrino. Bajó luego de que estuvimos en el ensayo de Carlos Miguel. Lo curioso es que Bill no tiene hasta ahora redes oficiales y los encargados de hacerlo viral han sido sus propios amigos. Y como ya vimos, ha sido todo un boom. ¿Te gustaría poder verlo pronto en escena? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.